Hola gente, soy portavoz DJ 6tronic Mandamos saludos a la gente del Perú Vamos a estar ahí el 23 de Agosto rapeando en Lima Así que para que estemos ahí compartiendo rap Un abrazo fuerte a todos los hermanos de Perú Nos estamos viendo Nos vemos Perú, hoy vamos a estar hermanos